Amigos, bienvenidos a su segmento La Jefatura del Tiempo. Ecuador tiene dos estaciones climáticas, invierno y verano. Esto se debe a que estamos ubicados sobre la línea ecuatorial. En general podemos decir que nuestro país tiene un clima tropical que se divide en periodo seco con sol y periodo de humedad con lluvia. Seco con una oración de 7 a 8 meses desde mayo hasta junio y húmedo de 4 a 5 meses de enero, abril hasta mayo. Y se caracteriza por tener días más cortos y noches más largas. Sin embargo, el clima en el Ecuador es catalogado a nivel mundial como uno de los más asombrosos y bellos para vivir y para la agricultura. Pero bueno, comenzamos con el pronóstico del tiempo desde hoy viernes 12 hasta el día domingo 14 de junio. Y comenzamos con la ciudad de Guayaquil que hoy tiene una máxima de 31, una mínima de 21, humedad durante el día al 65% y en la noche al 79%. Amanecer a las 6 y 19 y atardecer 6 y 19 tarde noche. Icono de precaución, por favor, factor V, así que a cuidarse. Y vientos a 16 kilómetros por hora. Continuamos el día sábado con una máxima de 31, una mínima de 22, humedad al 66% durante el día y 79% en la noche. Amanecer a las 6 y 20 y atardecer 6 y 19. Icono de precaución, V y vientos a 17 kilómetros por hora. Continuamos el día domingo con una máxima de 31, una mínima de 20, humedad al 64% en el día y 79% en la noche. Amanecer 6 y cuarto, atardecer 6 y 20. Icono de precaución, V y vientos a 16 kilómetros por hora. Recuerden que tenemos en la gráfica lo que es un poco de lluvia, así que pueda existir una pequeña garuda. Continuamos con la ciudad capital que hoy tiene una máxima de 19, una mínima de 8, humedad al 69% en el día y 94% en la noche. Amanecer a las 6 y 10 y atardecer para la ciudad capital a las 6 y 17, vientos a 9 kilómetros por hora. Asimismo tenemos el icono de lluvia, acá al inicio de la gráfica puede haber garúa o quizá granizo. Máxima de 20, mínima de 8, humedad en el día al 67% y en la noche al 92%. Amanecer a las 6 y 11 y atardecer 6 y 17, vientos a 9 kilómetros por hora, factor de precaución, V. El día domingo tenemos una máxima de 19, una mínima de 9, humedad al 66% y el 90% en la noche. Amanecer 6 y 9, atardecer 6 y 18, factor de precaución, V y vientos a 10 kilómetros por hora. Continuamos con la ciudad de Cuenca que hoy tiene una máxima de 22, una mínima de 10, humedad en el día al 68% y en la noche al 90%. Amanecer a las 6 y 17 y atardecer 6 y 14, vientos a 10 kilómetros por hora. Continuamos el día sábado con una máxima de 20, una mínima de 10, humedad al 73% en el día y en la noche al 91%. Amanecer a las 6 y 17 y atardecer 6 y cuarto, vientos a 11 kilómetros por hora y el día domingo una máxima de 19, una mínima de 9, humedad en el día al 73% y en la noche al 91%. Amanecer 6 y 17 y atardecer 6 y 13, vientos a 10 kilómetros por hora. Continuamos con Galápagos. Tenemos hoy una máxima de 23, una mínima de 21, humedad al 79% en el día y 86% en la noche. Amanecer a las 5 y 56, que temprano amanece en Galápagos y atardecer a las 6 de la tarde. Factor de precaución, V y vientos a 20 kilómetros por hora. Sábados una máxima de 24, una mínima de 22, humedad en el día al 82% y en la noche al 87%. Amanecer a las 5 y 57 y atardecer a las 6 de la tarde. Vientos a 21 kilómetros por hora. Para concluir este pronóstico tenemos el día domingo una máxima de 23, una mínima de 20, humedad al 83% en el día y en la noche 87%. Amanecer a las 5 y 56 y atardecer a las 6 y 1, vientos a 20 kilómetros por hora con el factor de precaución UV. Bueno mis queridos amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que tengan un buen fin de semana y no olviden tomar las debidas precauciones para que el temporal no los sorprenda. ¡Gracias!